¿Qué hay más proyectos del recurso que tenemos? ¿Qué hay más proyectos del recurso que tenemos por parte de cada independencia y la capacidad que tiene el Estado para dar respuesta a las mismas? Aquí hay una petición del gremio de abogados en donde les demos un poquito más de espacio. Lo haremos, estamos preparados. Yo creo que nosotros, como dijimos, vamos a iniciar de manera parcial, es decir, con un proyecto piloto en Matehuala, viendo los delitos de menor gravedad a los de mayor gravedad para no cometer los errores que se cometieron otras entidades. Donde el adoptar a 100% este método, pues obviamente que tuvieron traspíes. ¿De qué se trata? Que vayamos desarrollando las habilidades y las certezas que impone el propio cambio de sistema. No tanto que no tengamos preparada nuestra... ... ... ... Gracias por ver el video.